¡Ah! ¡Está alto! Vamos a recoger un poco, cariño, espera. Cuenta, a ver. ¡Está alto, mira! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, mira! ¡Toma, toma! ¡Toma, mira! ¡Mira, mira! ¡Tocó con él! ¡Okay, chapello, mira! ¡Vale! Cara Rozo los pepillos. Mira, mira, mira. Toma, mira! ¡Toma, mira! La verdad, la verdad, es muy difícil. Es muy difícil, chicos. Sube ahí, Sube ahí Sube ahí Sube ahí Vale, vale Vale Vale, vale Vale Sube ahí Sube ahí Sube, quieto Sube ahí Sube, sube Sube aquí Sube, sube ahí Vale, cierto Sube ahí 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 Cierto ahí Cierto Cierto ahí Bueno Ahora tenemos que fregar un poco